Lo de hoy. El día de ayer falleció el padre Gustavo Rodríguez. Estamos en la iglesia de la Asunción donde se lleva a cabo el velorio. Hoy a la una de la tarde estará el arzobispo oficiando misa aquí y hoy también serán cremados sus restos. Hay un gran sentimiento porque el padre Gustavo Rodríguez era el responsable de la política de migración de la iglesia. Por esta iglesia de la Asunción en la Quile Serrán pasaron miles de centroamericanos por años y aquí siempre encontraron calor, comida y siempre mejor deseo para ellos. Se va, se fue ya el padre Gustavo Rodríguez con el sentimiento y con la tristeza que genera la partida de un hombre que sin duda fue un ejemplo de solidaridad y de cristianismo. Descanse en paz el padre Gustavo Rodríguez. Y aquí en el atrio de la Asunción, aquí donde pasaron miles de migrantes, precisamente el día de hoy está Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos en el Paso, Texas. Y su tema fundamental es hablar de la migración, hablar de la migración ilegal a los Estados Unidos, hablar de los centroamericanos. Esta semana encontraron 240 centroamericanos aquí en Puebla, sí, estaban en una bodega en una de las juntas auxiliares en la resurrección. Bueno, pues de eso, aquí había gente de solidaridad y la iglesia católica tenía una pastoral migrante y aquí estaba el padre Gustavo Rodríguez y hoy Kamala Harris hablará del asunto allá en los límites de México con los Estados Unidos. Además, déjeme comentarle que ya se están llevando a cabo las vacunas a los mayores de 40 años. Desde las 8 de la mañana hay 12 centros de vacunación ubicados en distintos puntos de la ciudad de Puebla, todo es para la ciudad de Puebla, pero hay un macrocentro, el que está ubicado en el centro expositor allá en los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahí donde se hace la feria tradicionalmente, ahí hay un macrocentro que fue una orden del presidente de la República. Ayer, en su último acuerdo como titular de los programas sociales, Gabriel García dijo que, bueno, pues que el presidente había dado instrucciones de que se instalaran macrocentros para acelerar la vacunación y en Puebla el primero se establece allá en los fuertes de Loreto. Por otra parte, Gabriel Hernández deja su posición poderosísima porque era el jefe de los superdelegados en todo el país, se regresa al Senado, ¿por qué? Bueno, pues porque va a hacerle contrapesos a Ricardo Monreal, pero además de que queda en su lugar Carlos Torres, el presidente López Obrador lo acaba de designar esta mañana, lo dio a conocer ya en su conferencia mañanera, movimientos en el gabinete del presidente, por cierto que el presidente estuvo ayer cinco horas con los gobernadores electos de Morena, 11 gobernadores, ayer lo recibió el presidente del Palacio Nacional, comió con ellos cinco horas, dijo esta mañana que fue un encuentro fraterno y de mucho aprovechamiento. Déjeme también contarle que el día de ayer el Partido Acción Nacional en Puebla llevó a cabo cambios en su comité directivo, nombró a nuevos coordinadores y también a nuevos secretarios, pero lo interesante de que Genoveva Huerta como presidenta del PAN es que integró a los distintos grupos al interior del Partido Acción Nacional, hay incluso gente que representa a Eduardo Rivera y que está en este nuevo comité en un asunto que me parece que dice Genoveva Huerta que es el nuevo PAN y me parece que tendremos que verlo porque si es así verdaderamente hace años que no veíamos una integración de este tipo en la dirigencia estatal de Acción Nacional. En otros datos, el gobernador citó para la próxima semana a los permisionarios, a los concesionarios del transporte público en la ciudad de Puebla porque ya desde 2019 les autorizó el aumento y mire que no han cambiado absolutamente nada, ni han modificado el transporte, ni han generado mayor seguridad y está en aumento el número de casos de asaltos con violencia y robos en el transporte público de la ciudad de Puebla. Así es que, tema, tema que es importante. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía encargada de delitos electorales, le platico que el día de ayer determinó que iniciar procedimiento en contra de la directora del DIF de Coronango y de su hermano porque estuvieron repartiendo dinero el día 6 de junio en un grave delito electoral. Además, hoy la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla llevará a cabo examen para la reubicación de sus preparatorianos, sí, para decir quiénes van a determinadas escuelas a clases presenciales y quiénes se quedan en clases a distancia. Hoy es precisamente este examen. En más noticias, el día de ayer hubo un escándalo en las oficinas de la SEP debido a que encontraron que una maestra que había pasado todos los filtros tenía COVID y tuvo ahí un problema y en ese momento mejor desalojaron las oficinas de la SEP que hoy deben regresar a trabajar normalmente. Desde la parroquia de la Asunción, aquí en la Quile Cerdán, en Puebla. Lo de hoy.